Hola, disculpa, vi tus videos, pero quiero preguntar algo, si una menor de edad se pone los inyección de métodos anticonceptivos, ¿qué le pasa? ¿Puedes quedarse embarazada? Esa es mi duda. Muchas gracias por la pregunta desde México. Voy a decir algunas cosas que pueden lucir un poco obvias, pero cuando hacemos consulta resulta que no son tan obvias. Entonces, cuando una mujer de cualquier grupo etario, no necesariamente adolescentes, usan un método anticonceptivo, es porque no desean embarazo y es para no quedar embarazadas, ¿cierto? Y cuando una mujer está buscando embarazo, pues no usa un método anticonceptivo. Bueno, la pregunta de si usando un método anticonceptivo se puede quedar embarazada, la respuesta es que sí. Eso está definido por una probabilidad estadística que es el índice de PERL, que es la probabilidad de que usando un método anticonceptivo, este pueda fallar. Entonces, en general, para los métodos hormonales, el uso perfecto, o sea, que nunca se olvide el método, que siempre se use adecuadamente, el índice de PERL está por menos de 1%, menos de una mujer que hará embarazada de cada 100 usuarias. Pero como habitualmente las mujeres no lo usan de manera perfecta, a veces se olvidan, con las pastillas, las inyecciones no se las colocan en la fecha adecuada, se atrasan a veces por razones individuales, otras veces por razones de los sistemas de salud que no les suministran a tiempo sus métodos. Pero sea cual sea la razón, el caso concreto es que si no se usa adecuadamente, pues la probabilidad de falla comienza a aumentar y pudiera llegar hasta el 10% para algunos métodos. Entonces, en concreto, que si usando un método anticonceptivo se puede quedar embarazada, pues la respuesta es que sí, de acuerdo a lo que ya acabo de explicar. Y, al contrario, cuando no se usa ninguno, la probabilidad de quedar embarazada anda alrededor del 20% por ciclo, con una tasa acumulada un año de 85%. Es decir, que el 15% de las parejas que están buscando a propósito un embarazo, después de un año no habrán logrado el embarazo. Y esa es precisamente la definición de infertilidad. Y esas parejas requieren alguna intervención médica, alguna ayuda médica, diagnóstica y eventualmente terapéutica. Entonces, en resumen, usando métodos anticonceptivos se puede quedar embarazada. Y esto depende, digamos, de la adherencia al método. Y por eso resulta más conveniente los métodos que no requieren ningún recordatorio, como los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos. Y, o bien, pues los métodos ya definitivos, los quirúrgicos, ligadura tubárica en la mujer y vasectomía en el hombre. Y al contrario, las que quieren quedar embarazadas, pues deben suspender el uso del método y tener, pues, las relaciones sexuales, digamos, frecuentes. Y que la tasa acumulada a un año de embarazo en parejas que no usan métodos anticonceptivos es de 85% y que 15% aún con este ejercicio de no usar métodos anticonceptivos y tener relaciones sexuales frecuentes aún no lo habrá logrado. Bueno, espero aclarar la situación, espero que la información les ayude. Y hasta pronto.